¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Bueno, ya saben que el día de ayer fue el famoso Juego de las Estrellas, Liga MX contra la MLS, Rogelio Fones Mori por ahí recibió algunos minutos y bueno, resulta que ahora puede ser que esté en duda para el partido contra Tijuana. Javier Aguirre dio declaraciones el día de hoy y esto fue lo que comentó. El sábado estarían enfrentando al equipo de los rojinegros del Atlas y ya Miguel Herrera pues ya va perfilando más o menos como va a ser su once. Bueno, me voy a quedar con tema de Fuerza Regia y es que el día de hoy dieron una conferencia de prensa y una de las buenas noticias es que dicen ¿saben qué? Nosotros tenemos a todos nuestros jugadores vacunados. Hay otros deportes, por ejemplo la NFL, donde como han batallado con algunos jugadores para que se puedan aplicar esta famosa vacuna y en estas épocas de COVID esto es primordial si es que no queremos tener un brote dentro de la institución. Pero si les parece, vamos con todos los detalles con Marta Cedillo. Bueno y atención porque los tengo que invitar. Este viernes habrá actividad en la Plaza de Toros, la Monumental Monterrey. Información Deportiva, quédese con mucho más aquí en Telediario. Para hacer historia debes dejar todo en la vida y en la cancha, cada partido y apostar por un gran equipo como Codere que apuesta por Monterrey. Tú también hazlo, apuesta rayado y duplicas tus ganancias hasta 500 pesos. Codere.mx es descomplicado. Virgin Mobile, la neta en telefonía celular llega a Monterrey. Virgin te da llamadas, mensajes y redes sociales y es la única que te da datos para apps de música ilimitados como Spotify y Amazon Music. Virgin Mobile quiere rifarse con Monterrey y dando 6 meses de WhatsApp ilimitado para mensajes, llamadas y videollamadas. Adquiere tu SIM en tiendas Coppel o recibelo en casa sin costo y con datos ilimitados por 150 pesos comprándolo en VirginMobile.mx. Recuerda que Virgin es para todos. Muchas gracias.